¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre se agarran de estos más viejitos y modernizan... Sí, bueno, tal cual. Uno siempre se sube a los hombros de los pioneros como para hacer algo y después darle un toque original o no. Para otro día que vengas te desafío, te propongo que traigas algún mago más contemporáneo, bien contemporáneo te voy a decir. Que esté vivo entonces, me querés decir. Claro, por ejemplo. Perfecto. Que haya revolucionado la magia, que haya hecho algo diferente a lo que se venía haciendo históricamente. Perfecto, acepto el reto. ¿No? Uno que es un ignorante del mundo de la magia, por ahí podría pensar, por una cuestión mediática, de que uno de los que revolucionó por la puesta en SN, qué sé yo, fue este amigo David Copperfield, por ejemplo. Sí, tal cual, sí. Se me ocurre, sí, de los contemporáneos. Totalmente. Bueno, tendríamos que saber un poco más y ver si fue el único, o en realidad, este buen muchacho Copperfield tuvo mucho apoyo en la difusión y tal vez hay otro con perfil más bajo que hizo igual o mejores cosas que este muchacho. Tiene un gran grupo de trabajo de Copperfield, él es como si fuese una marca, está él, su persona, y además tiene un grupo de trabajo de unos magos tremendos que están trabajando con él, pero no por eso le quita mérito lo que hace él. Hay uno que está mucho, que lo he visto en los canales de cables, este muchacho peludo, de pelo largo. Ah, Cresential. Cresential, que es una magia rara. Es muy discutible la magia televisiva, muy discutible. Hay muchos recursos, a lo Melie, como para dejarte ahí solamente eso nada más, a lo que hacía Melie, esto del truquito de cortar y pegar, ¿te acordás que habíamos hablado? Muchos de esos recursos que se usan aprovechando que está ahí en la tele. Claro. Entonces, uno como, está todo, en el show de televisión está todo, está la magia que uno puede ver en persona y dice ah, mirá, esto yo pensé que era solamente para la tele y no, y uno lo ve y dice, pero, y está lo que es, pero no, esto si no se hace en la tele y no se hace en ningún lado. Este, lo que trae aparejado muchos problemas, porque Cresential después, al tener tanto éxito en la tele y llevar, poner la vara tan alto, porque hacía milagros en la tele, lo contrataron del Cirque du Soleil para presentar su acto y la gente iba a ver lo que veía en la tele. Claro. Y claramente no llegaba, porque no podía tener la misma apuesta que uno que tenía en la tele con toda la paraca. Sí, las lentes de la cámara y un montón de cosas. Claro, entonces, era, la gente iba con una expectativa tan alta, que cuando llegaba al teatro, no era malo lo que hacía, para nada, pero no era lo que me mostraba en la tele. Claro, no se podía copar. Partía una mina en un banco de una plaza, agarraba una mina al azar, la sentaba en el banco de una plaza, la partía a la mitad y se iban las piernas caminando para un lado y el torso caminando para el otro. Claro, ¿cómo haces eso en un teatro? Y no, 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 muchacho. O se puede hacer, pero partite la cabeza para hacerlo en el teatro también y llevar al mismo nivel que hacías en la tele. Claro, tal cual. Bueno, hoy no vamos a hablar de Cris Angel, simplemente fue tirar el tópico, traer algo a la contemporaneidad de nosotros, que palabra difícil, contemporaneidad. Ahí está, me gusta. Ahora te la dije bien, sin furcio, sin nada. Pero vete seguida, sí. Vamos a hablar de un mago más contemporáneo que los anteriores, pero no está vivo. Fue contemporáneo Fumanchu, como para que más o menos, que también hablamos en otra columna, está subido ahí a Martín Estrada Magia en Facebook si lo quieren escuchar. Pero pocas veces estuve tan emocionado a venir a hablar de un personaje de la magia. Ajá, te emociona, bueno, qué loco. No, no, sí, no, terrible. Tenía muchas ganas de venir a hablar de esto, más que nada porque yo sé por qué es eso, porque lo conocí hace poco también a este mago. O sea, me lo contaron hace poco, entonces no es como poner Fumanchu o René, que lo vengo conociendo hace un montón, hace un montón, hace un montón, y tengo la oportunidad de contar. No, este mago lo conocí hace poco, su historia. Lo descubriste hace poco. Sí. ¿Y por qué me entusiasma? Porque mucho se ha hablado de los nazis. Sí, mucho. Mucho. Vemos películas por todos lados, sabemos que la historia las cuentan los que ganan, entonces sabemos muchas cosas de los nazis por el otro lado y qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces tenemos... ¿Qué tienen los nazis con la magia? Es hermoso lo que tiene que ver, pero quiero aportar de a poquito. Vamos a circuncidar un poquito el tema, o sea, cortándolo, y llegaremos a eso. Pero, primero déjame decirte, para más o menos ubicarte en un contexto, dije que era contemporáneo a Fumanchu, este mago del que vamos a hablar se llamó Jasper Maskeline. Sí. ¿Está bien? Mago inglés, nació en 1902, así que más o menos ubicate. Sí, principio del siglo. Claro, principio del siglo, la Segunda Guerra fue en el 39, por ahí, la Segunda Guerra Mundial, donde él va a tener ahí participación en eso, ¿no? Sí. Él era muy buen mago. Viste que nosotros generalmente hablábamos de los inicios del mago, de cómo empezó, cómo aprendió magia. Nos vamos a saltear toda esa parte con este mago, porque lo interesante viene cuando el tipo ya es grande. Para más o menos decirte, era muy buen mago. Cuando el tipo ya es grande, ¿te referís a edad o te referís a reconocimiento? Ambas cosas, porque él era muy grande de edad, bueno, muy grande, tenía 40 años, ¿no? Pero no era, digo muy grande, que no tenía 20, 25. Y era también muy gran mago, muy buen mago, porque llenaba teatros en Inglaterra, le iba muy bien. Pero, ¿qué pasa? Viene la guerra. Porque todos los hombres se van a enlistar al ejército, en Inglaterra. Entonces él decide hacer lo mismo, y dice, bueno, yo quiero contribuir a mi país, me voy a enlistar al ejército. El tipo ya tenía 40 años, entonces generalmente los que estaban en el ejército a los 40 años ya tenían cargos que no eran ahí a la trinchera, ya tenían cargos grandes dentro del ejército. Pero él cree que puede contribuir con otro tipo de propiedades de él, no solamente con ir a combatir, sino con un servicio de inteligencia. Él dice, yo creo que sirvo para esto, puedo aprovechar mis conocimientos mágicos para la guerra. Bueno, va, se lo cuenta a los superiores, le dice, no, me parece que no, mejor vení y entretenete a las tropas, ¿viste que siempre se suele hacer eso? Entretene a las tropas, quédate acá, y lo meten en un servicio de camuflaje, como ¿viste? Para camuflar bombas y esas cosas, ¿viste? Que se le pone un estiércol arriba y esas cosas. Bueno, entonces se mete en eso y empieza, se mete, entra el ejército por ese lado. Hasta ahí todo bien. Ahora viene lo bueno. Sí. Porque logra meterse a un servicio de contraespionaje, y esto es lo que a mí me encanta. El contraespionaje, ¿sabes lo que es el contraespionaje, no? Es el espionaje que se hace para despistar a las tropas del otro. Se mete en un servicio llamado Fuerza A Force, ¿viste? En inglés. Y en una de las reuniones, lo que pasaba era que, bueno, todos sabemos que los muchachos nazis un día se dieron vuelta y dijeron, basta, queremos conquistar todo el mundo, no solo Alemania, queremos que todo el mundo sea nuestro. Y en el ejército donde estaba Maskelen, estaba en Egipto, ¿está bien? Entonces ellos tenían que ir a conquistar Egipto, porque los nazis querían Egipto, porque todo importó las cosas que había ahí. Una de las formas de entrar era por Alejandría, más específicamente por el puerto. Vos sabés que si dominás el puerto de una ciudad, dominás todo, porque por ahí entraban armas, qué sé yo. ¿Te acordás que el otro día me preguntabas cómo conquistar Alejandría? Yo te dije, ¿entrar por el puerto? Lo mismo pensaron los nazis, dijeron, vamos por ahí. Entonces Maskelen, en esa reunión que decían, necesitamos proteger la ciudad, porque nos van a entrar, nos vienen los muchachos, se nos vienen los nazis, así en inglés lo decían. Escucho una frase que dice, no podemos esconder la ciudad, es imposible esconder la ciudad. Entonces Maskelen, que era mago muy astuto, dice, es verdad, y que le gustaba esto de la sorpresa, es verdad, no la podemos esconder, pero sí la podemos cambiar de lugar. La tiran en la reunión así. Sí. Vos me veas con cara de, ¿está chequeado esto? Sí. Está chequeado, que tranquila, está escrito, no hay ningún problema. Les encantó, a los altos mandos del ejército. Ahí le dieron bola, no dijeron, bueno, no, andá a hacer... No, 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 porque fue ya con todo resuelto, no es que dijo eso y se fue, sino que se le ocurrió cómo hacerlo. Se llegó con el plan de cómo hacerlo. Exactamente, pero espectacular el plan, digno de un capítulo de los simuladores, como yo te decía hace un rato. Sí. Porque no utilizó, como hizo en su momento Robert Uden, este pensamiento mágico para tratar de pensar que sacarle el poder al otro, no, 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 sino que fue un pensamiento completamente pragmático, racional. Hizo toda la ciudad de Alejandría en el desierto, recreó toda la ciudad entera en el desierto, con las casitas, con cómo se ve desde arriba, o sea, con perspectiva, desde los aviones que iban a venir a bombardear esa ciudad para destruirla, para quedarse con el puerto, la recreó fuera de la ciudad de Alejandría, fuera de la verdadera ciudad. A su vez, en el momento que iban a venir a bombardear, hizo apagar todas las luces de la verdadera ciudad de Alejandría y prender esas luces falsas que estaban en el desierto. Claro. Cosa de que los aviones alemanes se piensen que ahí está la ciudad, bombardeen la nada, porque era la nada misma, y estuvieron así como cuatro o cinco días bombardeando la nada, la nada, pensándose que estaban dándole a Alejandría. A la ciudad original, digamos. Le estamos dando, le estamos dando. A todo esto... ¿Pero cómo recreó eso? Recreó porque cuando se le ocurrió esta idea, a los altos mandos le gustó tanto que le dijeron, está bien, te vamos a poner, me encantó, un equipo de 500 soldados para que tengas a tu mando. Dijo, no, no, yo no quiero 500 soldados. Se fue a recorrer las tropas y empezó a buscar gente. Entre ellos, un electricista, un carpintero, un pintor, un químico, un arquitecto, un escenógrafo de teatro, que estaban ahí, un ingeniero, así hasta 14 hombres, solamente con 14 hombres, pero fíjate, cada uno tenía... Claro, una expertise particular, digamos. Es típico, es increíble porque es un capítulo de los simuladores, típico de alguien que quiere un especialista en cada cosa. Con esos 14 hombres recreó toda la ciudad de Alejandría. ¿Está bien? Después usó gente para que lo ayudara, pero lo pensó todo. No solo eso, sino que también puso petardos, cosa de que cuando las bombas cayeran y todo, la explosión sea tan grande que pareciera que en realidad le están dando a los blancos. ¿Me explico? Sí. La cosa es que los alemanes estuvieron bombardeando cinco días, la nada. El desierto, cuando volvieron, fue un éxito porque pensaron que había bombardeado a Alejandría, no bombardearon absolutamente nada. Así que fue el primer éxito de esto que ahora no se llamaba más, más que la A, y la A, la Fuerza A, sino que se llamaba la Magic Gang, o sea, la banda mágica. Bien, hasta aquí el primer acierto de este mago norteamericano, no, inglés. Inglés, inglés era este muchacho, que se llamaba Jasper Maskeline, ¿no? Así el nombre de este muchacho, que se está publicada en la foto en nuestro Facebook. Nos vamos a las noticias, un poco de música y seguimos contando la historia de este gran mago, histórico mago de la guerra. Calando la tarde, por Megafon Radio. Y seguimos aquí con Martín Estrada, nuestro columnista de magia, hablando de un mago histórico, el mago de la guerra, así lo llamaban Martín, ¿no? Así es, se ganó ese nombre, bueno, porque ayudó mucho en contra de la guerra a los alemanes, ¿no? Bien, antes de las noticias comentábamos que el primer acto que, con el cual tuvo muchísimo éxito fue replicar la ciudad de Alejandría en el medio de Egipto, en donde no había peligro para nada, ni para nadie, y los nazis bombardeaban constantemente esta puesta en escena que había hecho este muchacho, de nada más y nada menos que una ciudad completa. Una ciudad completa, inclusive decíamos con fuegos artificiales para que se pensaran que inclusive que acertaban, no solo que tiraban las bombas, sino que acertaban a los blancos. Claro. La ilusión era perfecta. Bien. Los tipos se fueron. Y los nazis nunca se dieron cuenta. No se dieron cuenta hasta que volvieron y dijeron, che, pero están ahí todavía. ¿Cómo? Estuvimos bombardeando en cuatro días. No, están ahí, están ahí, están ahí los tipos, así que se le pifiaron. O sea que el golpe era hermoso, ¿no? Terrible, porque también le pegaban el ego a esto que le venían dando a todos. Y sí. Después de eso le van a dar otra tarea. ¿Seguía en el ejército él todavía? Sí, sí, seguía, después de ese logro. Y ahí ya estás. No solo seguía, sino que estaba, era como el grupo, una especie de grupo selecto VIP en el ejército, porque eran de inteligencia, eran todos ingenieros, todos escenógrafos, qué sé yo. Y tenían al mago este tirando fantasía. Y tenían a él, que era el que coordinaba todo, valiéndose de la ilusión. Algo, elementos que los magos usan, la parte técnica, en los teatros y qué sé yo, él lo podía usar para la guerra. Sí. Y más que no solo engañar a nadie más que a Hitler y a los nazis, ¿no? Sí. La segunda tarea que le dan era ver cómo podía evitar que los nazis bombardearan un canal, el canal de Suez. Sí. Un lugar donde estratégicamente era necesario, tanto para los aliados como para los nazis invadir esa parte. Sí. Entonces, en un lugar donde había agua, donde encallaban barcos y qué sé yo, entonces a él se le ocurre utilizar un sistema de espejos que reflejaban la luz a una distancia muy grande. Sí. Cosa de que cuando vinieran los alemanes en avión, siempre a bombardear en avión, los cegara la luz y no lo pudieran bombardear. Y tuvo éxito otra vez. O sea, logró eso, logró que se cegaran los alemanes y no pudieran bombardear el canal de Suez. El tipo en el canal ponía estos espejos que reflejaban la luz solar. Estos espejos estroboscópicos que hacían que reflejaran la luz, sí, la luz solar, para que le pegué, como cuando uno juega con el espejito a darle al amigo en la cara. Lo mismo, pero gran espejo y a un gran avión. Bien. Y no pudieron bombardear esa zona. O sea, el efecto era la sorpresa. Por ahí sí los tipos se preparaban para eso, los alemanes. Y alguna la encontraban, se ponían los lentes de sol y ya está. Lo que pasa es que no esperaban. Era el no esperar eso. Algo digno de, no sé, MacGyver. Porque vos fijate que todas las soluciones las encontraba sin usar armas. Totalmente. Igual que usaba MacGyver, era solamente con la inteligencia. Y por eso me encanta tanto esto. Porque es una especie de lo que decía simuladores. Encontrar la forma de, sin usar armas y sin usar nada, no sé, terminar una batalla. O que no rompan toda una ciudad. Es increíble. Totalmente. El pensamiento, ¿no? Así que ese fue su segundo gran paso en el ejército inglés. Ese fue el segundo. Que es, los aliados iban a invadir a una ciudad, que no importa, en África, por el norte. Sí. Y necesitaban que los que estaban, el ejército que estaba ahí, de los nazis, pensara que venían del sur, los aliados, ¿no? Cuando miraban para el otro lado, le daban por atrás, me explico. Sí, 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 perfectamente. Entonces, lo que se le ocurre, a MacGyver, que es un genio, fue inventar todo un ejército. Pero, no solo las personas, sino inventar trenes, inventar las barricadas, inventar los toneles. Todo con nada, porque no tenían nada dentro. O sea, no tenía pólvora, no tenían nada. Claro. No solo eso, sino que hacían transmisiones de radio falsas para que los interceptaran los alemanes y pudieran comprobar que ellos estaban en el sur, cuando en realidad ellos, el ejército grande, estaban en el norte. Todas esas transmisiones y todo lo hacían con las 14 personas que él tenía. O sea, con su equipo de trabajo, que eran 14 personas, que eran electricistas, había un escenógrafo y no sé qué, con toda esta gente que él agarró, puso esta obra, esta puesta en escena de un ejército en el otro punto de una ciudad, y era toda una puesta en escena que incluía esto de las transmisiones de radio. Claro, la perfección llegaba a tal punto que las ondas de radio eran inventadas solamente para que los alemanes decían, bueno, a ver, vamos a hacer un servicio de inteligencia, vamos a ver las ondas de los que se están transmitiendo esto. Ah, sí, acá se están transmitiendo cosas. Mentira, no eran nada, eran cosas que decían ellos solamente para despistar. Cuando ellos pensaron que venían del sur, venían, el ejército verdadero del capitán general Montgomery venía del norte, ganaron la batalla por el efecto sorpresa. Bien. Lo increíble de todo esto es que a pesar de sus tres éxitos... Pero él tenía mucho tiempo para hacer todo esto porque tenés que poner... Bueno, claro, sí, los recursos los tenía, los recursos los tenía, porque aparte estaban dedicados a eso, no iban a la batalla ni nada, estaban dedicados plenamente a eso. Y aparte, si le habían hecho bien las otras dos, ¿por qué no le habían hecho bien la tercera? Tal cual. Lo raro de todo esto, lo feo, un poquito feo, es que no tuvo mérito nunca, ni él ni sus 14 compañeros. O sea, todo lo que hizo Alejarse de Inglés, no importaba ningún día. Cuando terminó la guerra, ni medalla de honor, ni nada. Inclusive él escribió unas memorias donde dijo que había hecho esto y lo tildaron como de no, pero vos te estás mandando a la parte, en realidad no hiciste tanto y que esto que... Fue algo bastante horrible porque en vez de darle la medalla de honor, como lo hicieron con Robert Uden, cuando hablamos de que terminó la colonia, con él no lo hicieron. Y después el tipo de que se retiró del ejército y lo dejaron así, chiquitito, no le dieron ni cinco de bolilla. O sea, ¿tuvo una carrera exitosa como mago o se frustró? Bueno, él volvió a Kenia, no había venido de Kenia, pero fue a vivir allá donde siguió la carrera de mago y bueno, murió ahí, tuvo un hijo que no siguió los pasos de él y ahí terminó la carrera de él. O sea, el pico máximo de éxito, en lo artístico fue en los teatros, pero de éxito personal y donde puso en práctica todos los conocimientos que él tenía fue ahí, en la guerra, donde fue terrible. La banda mágica, aparte vos fijate que se llama la banda mágica, todo un grupo de personas, abocados a engañar a los nazis, eso a mí me parece espectacular. Sí, y eso está registrado en libros, es lo único que queda de la memoria de ese momento. Está registrado en libros y en una película que se llama El Mago de la Guerra, es una película, es alemana, y se puede encontrar entera en YouTube. Si uno busca The War Magician, está entera en YouTube, está en alemán, con subtítulos en español. Bien, está contada la historia de este relato, de estos tres episodios de este mago inglés frente al ejército nazi. Frente al ejército nazi. Bien, buenísimo. Bueno, grandes ilusiones, un gran mago en su momento, poco reconocido. A muchos les debe pasar este tipo de cuestiones, en donde hacen grandes cosas y después no son reconocidos. A vos, que sos un gran mago y un gran compañero de trabajo, estás los fines de semana en Bagus Bar, ¿verdad? Exactamente. Este sábado de 12 a 2 de la mañana, ya del domingo, se pueden ir a tomar algo ahí a Bagus Bar, Colombres 290, en Lomas de Zamora, y pueden ir a ver ahí unas magias bien de cerquita. Bien de cerca. Exactamente. Casi tocando las pupilas. Muy bien. Si no, se pueden contactar con él a través de su Facebook, que es Martín Estrada Magia, y ven lo que hace, y lo llaman y le preguntan cosas que no puedo decir acá en la radio. Abrazos. Gracias, Martín. Gracias a vos, Georgi. Seguimos en Escalando la Tarde hasta las 5. Adiós, amiguitos. Comunicata, comédate, sé, es que...